¿Qué es el hospital infantil de México? ¿Qué es el hospital infantil de México? Es nada más algo que queramos hacer porque sí, así como hay evidencia para la atención humanizada de la madre, para el bebé también. El bebé tiene derechos, tiene derecho a estar con la mamá todo el tiempo, no tenemos por qué llevarnos los alpuneros, no tenemos por qué dar fórmulas. Y durante todos estos años, yo estuve nueve años ahí en Médica Sur Lomas, apenas salí este año, trabajamos con todo esto, todo esto se queda en el hospital. En el hospital logramos certificar al hospital como hospital amigo del niño y de la niña y que es el alojamiento, el apego inmediato, nada de fórmulas. Acá pedimos autorización para dar una fórmula. Claro que cada, o sea, siempre hay una indicación, ¿no? Hay bebés. Y bueno, parte de esto les vamos a presentar evidencia ya publicada. Como dijo José Manuel, no todo está publicado en México, pero ya hay mucha evidencia. Y parte de la experiencia durante todo este tiempo que hemos estado ahí en el hospital para que conozcan, bueno, cómo le va a los bebés, a las mamás. Gracias.